cómo están chicos bienvenidos a su canal yo soy Bessin y hoy pues venimos con una pequeña revisión bastante rápida en este caso de surge este surge actualmente chicos no tienen los cambios implementados ok es justamente el propósito del vídeo mostrarles el antes de este mes y luego puedes hacer la comparación cuando ya tengamos completamente lo que son la actualización como tal de este mecho que les recuerdo rápidamente lo tengo por acá anotadito que los los cambios que vamos a tener en este caso para este mes tan particular ok porque es un mes del que no se habla mucho a pesar de ser legendario que recuerden a las categorías pues muy personalmente no son como que del todo válidas para mí no y pues lo sigo manteniendo a los digo manteniendo creo que hay otros meses que son legendarios mucho más que esto que tenemos actualmente no pero pues volviendo en este caso a los cambios que vamos a tener para este mes legendario va a tener un aumento de subida de un 50% que como lo pueden notar justo en el gameplay tiene aproximadamente pues un 80 mil de vida así que le subimos si lo hicimos un 50% más estaríamos hablando quizás de unos 120 quizás un poquito más ok pero pues estaríamos hablando de una resistencia pues considerable vale también recuerden que tiene pues una capacidad energía de 24 pues al máximo sobre su velocidad también va a aumentar en un 45% cosa que no está nada más vamos a tener también unas cuantas mejoras en lo que es el tiempo de reutilización de lo que es su habilidad pues básicamente y el radio en este caso también aumenta a tres metros básicamente chicos es una mejora muy completa muy muy completa este mes porque actualmente como lo pueden notar de verdad me costó muchísimo hacer buena cantidad de kills recuerden que la habilidad en este caso de source es muy similar a lo que hace kill shot es como una mezcla entre kill shot y zephyr vale pero al momento que impacta a lo que es al rival no genera daño lo que a diferencia de kill shot que si lo genera pero pues logra paralizarlo por completo vale pero al momento que tú utilizas esta habilidad también quedas muy pero muy expuesto al menos con la habilidad de kill shot tú generas mucho daño puede ser daño pues literalmente instantáneo y eso hace que pues tú puedas escapar y evadir rápidamente porque que yo tampoco es un mes que tenga tanta vida pero en el caso de source pues lamentablemente tiene poca vida queda muy expuesto y actualmente de verdad no tiene la manera de poder aguantar el impacto de los bugs actuales menos de jugadores reales ok yo creo que los source son de los de los mech dentro de la era más fáciles de poder eliminar ok ojo cuando te paralizan claramente se complica un poco pero ciertamente es uno de los más fáciles de los de los menos resistentes y por eso pues creo que claramente pues mecharena me va a tomar la iniciativa de poder mejorarlo y esperamos que luego de esta mejora si podamos ver un renacimiento de source ok es un mes costoso en la cual creo que son ocho mil o nueve mil la coins exactamente el costo yo yo actualmente no los invertiría y me atrevería a decir y no por ser pues pájaro de malagüero que incluso luego de lo que viene siendo la mejora creo que incluso no 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 optaría por este mes ok pero pues tendríamos que probarlo pues no me quiero apresurar en lo absoluto pero pues claramente esperamos que de verdad los cambios sean súper positivos para él acá pues tiene todos los implantes completamente legendarios tiene a sammy también como como piloto encargado de este mes y aún así no sobrepasa ni siquiera de los 100 mil de vida que vamos a ver cómo termina source sobre todo con temas de pilotos e implantes ok tenemos dos situaciones por eso me parece muy importante extraer este vídeo el día de hoy chicos para que vamos a tener como que una primera prueba un preview exactamente de cómo era antes y luego chicos próximamente traer otro vídeo más hablando de el source de ese momento que el source del futuro a ver si de verdad nos resulta a ver si ahora es muy positivo el poder utilizarlo a ver si podemos de verdad gastar nuestros recursos yo no creo que lo haga personalmente pero pues tampoco me cierro a la posibilidad ok es un mes muy interesante que gráficamente se ve muy muy bien ok todas sus animaciones el hecho de que pueda flotar que pueda levitar también le da un toque muy muy técnico muy tecnológico a este mes que claramente llama muchísimo la atención pero pues nada amigos míos espero que este corto videíto esa pequeña revisión de este mes sea pues de su ayuda o que cualquier duda por favor me lo dejan en los comentarios recuerden que estamos acá pues siempre para ayudarles y esperamos que en este caso podamos tener a source lo más pronto posible vamos a tener la nueva versión de él y por supuesto que la mostrará el canal esa revisión a ver si de verdad vale la pena pero pues nada recuerda suscribirte a nuestro canal compartir con todos ustedes activar la campanita y por último diseño nos vemos en la regla chau chau